Usted decidió hace casi dos años formar un gobierno en minoría. Comenzó fracasando. Se vio obligado a buscar acuerdos y los encontró en quienes siempre hemos estado en la construcción de este país, en la construcción social e institucional de Euskadi. Se vio forzado a adoptar compromisos que o no cumple o solo cumple a empellones. Los socialistas no vemos en usted convicción en ese acuerdo. No nos inspira confianza, porque todo lo acordado entonces sigue siendo válido, pero debe reflejarse en los presupuestos y cumplirse en los plazos, y su gobierno no lo hace el Endacari. Los socialistas construimos acuerdos que sean útiles a los ciudadanos y vamos a evaluar esa utilidad. Y el balance que hagamos sobre los acuerdos pasados va a ser determinante para lo que hagamos en el futuro.